Siempre rompe el molde, siempre busca cosas nuevas y muy dedicada a sus hijas, a su familia. O sea, es una persona que la veo pensando siempre en el bienestar de ellas, en nuestro bienestar como familia. Yo era una persona muy dedicada al trabajo. Cuando eres mamá, todo cambia. Te vuelves más eficiente con el tiempo, te vuelves más organizada, más planificada y buscas esa flexibilidad. Entonces, en esa búsqueda apareció esta oportunidad de tasa top. Nosotros trabajamos con los bancos o con las entidades financieras, somos un canal más. Nosotros hacemos que ellos, a través de nosotros, encuentren a más clientes y lo que hacemos sí es que compitan por dar la mejor tasa de depósitos a nuestros consumidores. Justamente ahí está nuestra innovación, porque nosotros promovemos el ahorro. Hemos formado un equipo bastante multidisciplinario. Eso hace que el equipo sea rico. Isela, en su momento, me mostró bastante profesionalismo, bastante dedicación, bastante empuje. Y sobre todo, era un perfil distinto a nosotros, que es lo que buscábamos. Emprende UP es nuestra aceleradora y llegamos a ellas por el concurso de Lima Fintech Forum, donde ganamos. Emprende UP ha sido nuestro gran apoyo, nuestro gran soporte. Nos ha permitido relacionarnos mucho con el sistema emprendedor en Perú. Esa apuesta que dan, esa mentoría, el que nos apoyan, o sea, en distintas formas, ¿no? Yo llegué a la natación porque salí embarazada y no podía hacer otra cosa. Y me encantó la natación. Me relaja y me ayuda a tener ideas, a pensar. Les diría a todas las mujeres que nadie les corte las alas. Y que sí se puede ser mamá, sí se puede ser profesional. Emprenderte empodera y te abre muchas puertas. Entonces, cada uno tiene que buscar balancear su vida profesional y personal. Pero sí, el objetivo de todo esto es animar y que decirles que sí, que sí se puede. Que lo intenten, al menos. Que van a aprender mucho. Yo adoro a mis hijas. Mis hijas son, es mi motor de vida, es la luz, es mi felicidad completa. Trato de romper moldes con ellas, ¿no? Para que ellas se sientan, sean mujeres fuertes, empoderadas en un futuro. O sea, yo creo mucho en que tienes que disfrutar la vida cada instante y darle amor a la gente que amas. Entonces, realmente lo aplico o trato de aplicarlo con mis hijas. Todos en la vida buscamos ser felices. Entonces, que tu hija de dos años, un poco más, o casi tres, te lo diga cada vez que tú la dejas. Y que te desea empezar el día con esa frase es una gran energía, ¿no? Es buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!